El primero que es la denuncia que van a pedir los asesoría por las financieras, es decir, financiera Relámpago, Grupo Compartamos, donde la gente va a pedir prestado y bueno, pues en cuanto dejan de pagar, pierden, pierden su patrimonio porque los intereses son muy altos y porque no pueden llegar a ningún arreglo. En algunas ocasiones quieren llegar a algún convenio. Entonces nosotros estamos trabajando unidos o en coordinación con la Conducef para lograr ver cuál es el saldo, cuál es la situación que se está manejando y buscar si no una alternativa o una contestación ya de una demanda judicial. Y también por otro lado tenemos los agiotistas, los agiotistas que son personas que piden prestado y que cobran intereses muy altos. Ahí para poder ayudarles en algunos casos hay que reunir un grupo de personas. El último que tuvimos fue de 63 personas, llevarlos a la fiscalía para tratar de que ya no se les siga atosigando, porque en este caso pues había, esta persona llegaba armado en un taxi y a estas personas las estaba atosigando. Entonces buscamos la manera de que esto fuera un delito y que se les citara a la persona y llegamos a acuerdos.